¿Me permitiría hacerle un regalo? De un rey a otro rey Por favor, para, te lo suplico ¿Queréis vuestros pergaminos o no los queréis? Mi cerebro me dice que debo Presentarme con un gran regalo, sí Un rey va a recibir regalos mil De otros reyes Somos macos, super sabios Traigo hierbas Dignas solo de un gran rey Esto es mirra la cura Que quita el insomnio Que no deja descansar Con tan solo una pizca esas pesadillas Y hasta los delirios se marcharán Con una, dos y yo Descanso del tirón La mirra va bien Si sentís aflicción Y si soy ricachón Es vuestra amiga fiel Oh, no, no Oh, grandioso rey No hagáis ni caso Esa mirra no es lo indicado Sé Lo vamos a mostrar Su majestad Somos magos Super sabios Traigo aceites Dignos solo de un gran rey Es el incienso ideal Si queréis aliviar el estrés o la ansiedad Con una aplicación se reduce la inflamación En Roma se lo van más Os impresionará Su versatilidad El incienso es genial Cuando existe aflicción Y si soy ricachón No hay otra opción igual Oro Esto es lo único que dignifica un rey Una ruta haremos y juntos iremos en busca de esa divinidad De madres distintas la gran profecía Seguimos y creamos una hermana Y un gaspar Y un gaspar Y ese va a estar La estrella nos guiará Donde haya un rey al que adorar Los reyes magos irán Reinará ahora y siempre Reinará ahora y siempre Jamás Los reyes llegan ya ¡Ey! ¡Ey!